Son los ángeles que manda el cielo Nada mejor que tener amigos Pa' compartir buenos amigos Todo cambia con el tiempo Pero no se acaba Una buena amistad es un tesoro del corazón Tesoro del corazón En los momentos en que he estado mal Se han ocupado por hacerme bien Completamente incondicionales Me han acompañado en mi soledad Son pocos los amigos verdaderos Por eso yo les quiero dar Gracias por estar conmigo Compañeras, compañeros de este viaje Brindo por ustedes Brindo por ustedes Esta fiesta no se acaba así Ustedes están Celebremos nuestra amistad Brindemos todos Son pocos los amigos verdaderos Son un tesoro del corazón Un tesoro del corazón Con los momentos en que he estado mal Se han ocupado por hacerme bien Completamente incondicionales Me han acompañado en mi soledad Son pocos los amigos verdaderos Por eso yo les quiero dar Por eso yo les quiero dar Gracias por estar conmigo Compañeras, compañeros de este viaje Brindo por ustedes Brindo por ustedes Brindo por ustedes Brindo por ustedes Gracias por ver el video.